Media luna brindará La nada acechará Ojos negros de mujer Que veneno fue Cielo macho áfrica Tu abanico se enfrentará A mis hijos fiel seré Que veneno fue El corazón que atrillará Nunca volverá Se brillará Con qué pasión Te enamorará Y te embrujará Se brillará Sola queda Soledad Una guitarra Y aún durará Sortilegio Sobre ti caerá Y una lágrima Un perfume Flor y azahar A la hora De la libertad Pulso infame Tembrará Pero matará Y al alba Blanca le contaré Lo que yo te olvidé Sevilla Bandido Muero yo por ti Tu paloma fui Sevilla Cantaré Cantaré Y enloqueceré Sentiré Puñales de doce El corazón que atriana va Nunca volverá Se brillará Con qué pasión Te enamorará Y te embrujará Se brillará Y al alba Blanca le contaré Lo que yo te amé Sevilla Bandido Ay muero yo por ti Tu paloma fui Sevilla Y al alba Blanca le contaré Lo que yo te amé Sevilla Se brillará Bandido Ay muero yo por ti Tu paloma fui Sevilla De oro y diamante Te cubriré Te seduciré Sevilla Como a una reina Te tardaré Y te adoraré Sevilla 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 ¡Suscríbete al canal!